Y vamos a hacer una comparación de cómo está la iglesia de hoy, de cómo está la iglesia de hoy, el mensaje a la iglesia de Sardes, dice la Biblia, en el nombre de Jesús, se escribe al ángel de la iglesia en Sardes, el que tiene los siete espíritus de Dios, y la siete estrella, y la siete estrella dice, yo conozco tus obras, le dice a la iglesia de Sardes, yo conozco tus obras, que tiene el nombre de que vive, pero estás muerto, le dice a la iglesia de Sardes, yo conozco tus obras, y tiene el nombre de que estás vivo, dice, de que vives, pero estás muerto, ¿Por qué el Señor reprende a la iglesia de Sardes? Le dice, tiene el nombre de que vives, grita a Mónica. Vamos a explicar esto aquí, la iglesia de Sardes, es tipo de la iglesia contemporánea, le dice, tiene el nombre de que vives, pero estás muerto, está hablando de un tipo de iglesia, o tipos de creyentes, que aparentan ser y no son, está hablando de un tipo de iglesia, vamos a poner de este tiempo, no todas, pero vamos a poner algunas iglesias de este tiempo, que son semejantes a la iglesia de Sardes. Hay muchos shows, mucho movimiento, mucha gente, pero lamentablemente espiritual, está muerta, se enseña de todo y se predica de todo, menos el mensaje central de la Biblia, menos lo que la iglesia necesita escuchar, son iglesias donde no se corrige el pecado, donde todo el mundo es bienvenido, donde a nadie se le dice nada, porque lo que le interesa es el movimiento, le interesa el público, le interesa tener mucha gente, para que entre mucho dinero, pero no le interesa enfocarse en la vida espiritual y en la salvación de los creyentes. Por eso vemos muchos tipos de iglesias que han entrado de todo ahora, para que, para que la gente vaya, para que la gente se emocione, muchos show en las iglesias, pero Dios no está por parte. Si te puede quedar ahí, amado hermano, quédate a escuchar esta palabra, que necesite escucharla y compártete el aire. El Señor habla a la iglesia de Saldis, reprendiéndola, diciendo, tienen nombre de que viven, pero están muertos. Son gente que llenan mucho público, son famosos, pero espiritualmente están muertos, están vacíos, están secos. Así mismo hay muchos creyentes hoy, que se creen los super espirituales, son la gente que llenan eventos, estadios, de todo, profetizan, hablan lengua, hacen de todo, mucho show, pero delante de Dios están muertos, espirituales. La Biblia le dijo a la iglesia de Saldis, Jesucristo, tienen nombre de que viven, pero están muertos. Y le da un consejo a la iglesia de Saldis, a partir del verso 2, le dice, ser ilirante. Dice, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tu sobra perfecta delante de Dios. Amén, Santa Amén, Santa Amén, Santa Amén, Dios de la Biblia. Pues bien, le dice a la iglesia de Saldis, un consejo, ser ilirante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tu sobra perfecta delante de Dios. Estaba diciendo a Saldis, ustedes han descuidado la oración. Le dice, ser vigilante, es decir, estaban descuidados. Como hay mucho hoy descuidado, han descuidado la vida espiritual. Están como las cinco vígenes insensatas de Mateo 25, que sus lámparas no tienen aceite. Aparentan, son iglesias de apariencia, pero espiritualmente están muertas. Le dice, ser vigilante, le está diciendo, vuelve a la oración, vuelve a despertar, vuelve a la palabra, vuelve al principio, vuelve al diseño original. Dice, y afirma las otras cosas que están para morir, es decir, que habían dejado morir muchas cosas. Póngale el tipo de iglesia que dejó morir la oración, dejó morir el ayuno, dejó morir la consagración, la santidad, el estudio de la palabra. Y hoy en día lo que vemos mucho show en las iglesias. Hoy en día lo que vemos mucho show. De tal manera que hoy las iglesias, muchas iglesias parecen discotecas. Jóvenes bailando, dando golpes de cintura. Esas son cosas que no son del agrado de Dios, entre cristianos. Así estaba la iglesia, descuidadas. Así están muchas iglesias hoy, descuidadas. Y le dice, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tu sobra perfecta delante de Dios. Le dice, no he hallado tu sobra perfecta. ¿Qué quiere decir eso? La gente que ahora ha cambiado el mensaje de la palabra por mensaje vacío, mensaje bonito. Le gusta que le profeticen mentiras para ganar público, para recaudar mucho dinero. Pero el mensaje central, que es el de la oración, el ayuno, el mensaje de arrepiéntete, el mensaje de Cristo viene, lo han sacado de la silencio. Lamentablemente, esos son los shows que a la gente le gustan. Muchos shows, mucha bla bla bla, mucha mueca en la iglesia, muchas cosas raras, extrañas, herejía dentro de la iglesia. Ah, pero critican a unos cuando uno habla la verdad. Me dicen, me dicen a mí, vi un comentario, que en vez de criticar que me ponga a orar, pero es la palabra que lo dice. Entonces, yo no puedo hablar la verdad porque a otro le molesta que hable la verdad. No, a Jesucristo murió por hablar la verdad. Y si yo tengo que morir por predicar a Jesucristo, voy a predicar a Jesucristo la verdad. Y si la gente me quiere invitar a predicar, amén, gloria a Dios, vamos y le damos la palabra. Y si no me quieren invitar, como quieras, sigo hablando de Cristo. Sigo hablando la verdad. Y a eso enseño la verdad, lo que dice la palabra. Porque hoy en día la gente no quiere que se le predique la verdad. La gente hoy se pone, está muy noño, decímelo muy noño. No se le puede hablar nada, no se le puede dar un consejo, no se le puede decir las cosas como son. Porque se sienten mal, se van de las iglesias, que se vayan. Pero yo voy a hablar lo que dice la palabra. El Señor le dijo a la iglesia de Salvia, arrepiéntete. Afirma las otras cosas que están para morir. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El verso 3 dice, acuérdate. Me está recordando, a modo de que se arrepienta. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y guárdalo. Y arrepiéntete, le dice a la iglesia de Salvia. Le dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. Está hablando del verdadero mensaje de la palabra de Dios. Está hablando del mensaje de los apóstoles. Cuando hablaron de Jesucristo. Cuando hablaron de la venida de Cristo. Le dijo, arrepiéntate. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Dice, y guárdalo. Le está diciendo y ponlo en práctica. Empieza a hacer esa cosa que dejaste de hacer. Alíñate a la palabra. Dice, aquí le dice. Y arrepiéntete. Y le está mandando una palabra de reprensión. Le está diciendo, arrepiéntete. Estaban descarriados, señores. Hay gente ministrando descarriado en las iglesias. Hay gente que en las iglesias son cristianos. Pero afuera, desde que pasa el culto, son impíos. Son descarriados ministrando en el altar. Aquí el Señor le dice al iglesia de Salvi. Arrepiéntete. Porque si no velas, dice. Pues si no velas. Le está diciendo, si no oras, si no ayunas. Si no te arrepientes, si no buscarle. Vendré sobre ti. Como ladrón. Y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Le está diciendo. El que está de cuidado, el Señor va a venir. Y no se va a dar cuenta cuando el Señor viene. Mucha gente en las iglesias se va a quedar. De cuidado. Creen que están bien, pero están mal. Creen que están predicando un evangelio bueno. Que lo que hace es emocionar a la gente. Pero espiritualmente están mandando a la gente para el bien. Le está diciendo. Porque si no velas. Vendré sobre ti como ladrón. Quiere decir. Le está diciendo. Vendré. Y tú no te vas a dar cuenta. Le dice. No vas a ver cuando Dios venga sobre ti. Le está diciendo a la iglesia de Salvi. Vendré como ladrón. Y tú no te vas a dar cuenta. Pero. Dice que dentro de esas iglesias. Hay un grupo que ha mantenido. La fidelidad a Dios. Dios bendiga al ministro de Lisandro. Le está diciendo. Que dentro de esas iglesias. Que se han descuidado. Que han dejado la palabra. Que han cambiado el mensaje de la verdad. Por el mensaje de los shows. De los cuentos. Han sacado la oración. Han sacado el ayuno de las iglesias. Han sacado la verdadera buque de espiritual. Dice. El verso 4. Del capítulo 3 de Hipocalipsis. Pero tienes unas pocas personas. Dice. Pero tienes unas pocas personas en Salvi. Que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo con vestiduras blancas. Porque son dignas. Está diciendo. Que dentro de esas iglesias. Cofrompidas. Que parecen de todo. Menos iglesias. Está diciendo. Ahí. Hay un grupito que no se ha contaminado. Mire. Yo no soy rabacucu. Ni religioso. Pero yo con la palabra. Soy serio. Con la verdad. Porque estamos viendo. Demasiada charlatanería. En las iglesias. Mire. Demasiado charlatanería. En las iglesias. En pastores. Adoradores. Predicadores. Evangelistas. Gente. Que lo que están haciendo. Es mucho show. Pero Dios está lejos de ahí. Está diciendo. Que en esas iglesias. Hay un grupito. Que no se ha contaminado. Dice. Que sus vestiduras son blancas. El señor le dice aquí. El señor le dice. Que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo. Con vestiduras blancas. Porque son dignos. Está diciendo. Que hay un grupo. Que todavía se mantiene fiel. Y yo creo. Como el señor le dijo a la iglesia. Todavía hay un remanente. De cien. Como el señor le dijo al día. He dejado siete mil. Que no se han contaminado. Que no se han postrado. Ante Baal. En este. En este tiempo. Hay un remanente. Que no se ha contaminado. Con el molde. Con este movimiento. Que hay. Donde las iglesias. Muchas iglesias. Se han salido. Del verdadero evangelio. De la línea espiritual. De lo que dice la palabra. Se han salido. Y dice. Le dice. El que venciere. El verso 5. El que venciere. Será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre. Del libro de la vida. Dice. Y no borraré su nombre. Del libro de la vida. Y confesaré su nombre. Delante de mi padre. Y delante de sus ángeles. El que tiene oído. Oiga con lo que el espíritu. Dice a la siguiente. Está diciendo aquí. El que venciere. Dice. El que venciere. Será un vestido. De vestidura blanca. Dice ahí. No voy a borrar su nombre. Del libro de la vida. Y voy a confesar su nombre. Delante de mi padre. Y delante de sus ángeles. ¿Qué dice la vida. Con respecto a todo lo que está pasando hoy en vivo. Y la corrupción que hay en la siguiente. Mira lo que dice. Lucas 21. Verso 28. Cuando. Estas cosas. Comiencen a suceder. Erguidos. Y levanta vuestra cabeza. Porque vuestra redemisión. Está cerca. Dios bendiga a mi hermano. Juan Landrón. Supe que estaba aquí en Santo Domingo. Amén. Le daré su saludo. Él está para la universidad. Dice aquí. Estamos hablando de la iglesia de Salvo. Y su corrupción que tenía. Lucas. 21. 28. Dice. Cuando estas cosas comiencen a suceder. Erguidos. Y levanta vuestra cabeza. Porque vuestra redención está cerca. Nos está diciendo. Cuando ustedes vean todo lo que está pasando en el mundo. Cuando ustedes vean cómo está la iglesia de hoy en día. Levanten la cabeza. Afirmen. Se dice. Erguidos. Y levanta vuestra cabeza. Porque vuestra redención está cerca. Nos está diciendo. Que estas son señales. De que la venida de Cristo. Está cerca. Eso vi. Eso vi. Me dicen que la música se está escuchando más. Lo bajé ahí. Amén. Ya lo bajé. Pues bien. Dios bendiga. A César. Pues bien. No se está diciendo. Que nuestra redención. Está cerca. Estará usted preparado. Para la venida de Cristo. Estará usted listo. Para enfrentar el movimiento. Que hay en la iglesia de hoy. Dice. El Señor le dijo. A la iglesia de Salvi. Hay un grupo todavía. Que no han manchado sus vestiduras. Andarán conmigo. Con vestidura blanca. Porque son dignas. Le dijo. Al que vencier. No voy a borrar su nombre. Del libro de la vida. Y confesaré. Su nombre. Delante de mi padre. Y delante. De sus ángeles. El que tiene oído. Oiga lo que el espíritu. Dice a la iglesia. No se está diciendo. Que tenemos. Que afirmarlo. Mira lo que dice. Lucas 21. 36. Velar. La palabra velar. En la vida quiere decir. Estar atento. Está diciendo. Estar en comunión. Preparado. Aquí dice. Verso 36. De Mateo. Lucas 21. Velar. Pues en. En todo tiempo. Orando. Dice. Que velemos. Que estemos. En todo tiempo. En oración. Dice ahí. Que se hay tenido. Por digno. De escapar. De todas estas cosas. Que vendrán. Nos está diciendo. Velen. Oren. En todo tiempo. Para que seamos. Tenido. Como digno. De escapar. De todas estas cosas. Que vendrán. Y de estar. De pie. Delante. Del hijo. De Dios. O delante. Del hijo. Del hombre. Nos está diciendo. Para que podamos. Estar de pie. Delante del hijo de Dios. Delante del hijo del hombre. Delante de Jesucristo. No. Se lo voy a leer. Otra vez. Dice. Velar. En todo tiempo. Dice. Orando. Que se hay tenido. Por digno. Estará usted. Siendo digno. De recibir al Señor. Por digno. De escapar. De todas estas cosas. Que vendrán. Y de estar. De pie. Delante. Del hijo. Del hombre. Estos mensajes. A la gente no le gusta. A la gente no le gusta. Que le prediquen la verdad. A la gente no le gusta. Que le hablen de la Biblia. Hoy a la gente le gusta. Que le hablen de viajar. Que le hablen de visa. Que le hablen de carros. De jipetas. De apartamentos. Que le hablen de bendiciones. De riqueza. De eso es que a muchos le gusta. Hoy que le hablen. Pero a la gente no le gusta. Que le digan las cosas. Como son. Que le digan la palabra. Que alinean al pueblo. A la verdad. Hoy en día. La iglesia ha descuidado. La oración. Si usted va a encontrar. Mayoría de la Biblia. Habla de la oración. Jesucristo habló. Tanto del evangelio. Tanto de su venida del reino. Como de la oración. Más que todas las cosas. Porque una iglesia sin oración. Es una iglesia muerta. Por eso él le dice. A la iglesia de Saldi ahí. Le dice. Tú tienes nombre de que está viva. Pero está muerta. Él le dijo. A la iglesia de Saldi. Tienen nombre de que viven. A la iglesia de Éfeso. Le dice. El Señor reprende. Solamente no reprende a dos iglesias. La iglesia de. La Esmirna. Y Filadelfia. Son la única iglesia que el Señor no reprende. Pero después a todas las otras cinco iglesias. A las otras cinco iglesias. Tiene que decirle algo. Por su descuido espiritual. A una iglesia le dice. Yo conozco tus obras. De que tiene nombre de que. Le dijo a una iglesia. Ojalá fuese en frío. O caliente. Pero por cuanto eres tibio. Y no frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca. Porque hay mucha gente. Tibio en las iglesias. ¿Cuáles son los tibios? Cantan. Predican. Hacen de todo. Pero su vida espiritual. Está hecha un desastre. Amén. Amén. Santa. Hay muchas iglesias. Tibio en las iglesias. Profetizan. Cantan. Predican. Hablan lengua. Pero su vida espiritual. Personal. Hecha un desastre. Esos son los tibios en las iglesias. Que en la iglesia son una cosa. Pero afuera son otras. Vamos a ver aquí. A la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso. Le dijo. El verso 4. Pero tengo contra ti. Que ha dejado tu primer amor. Le dice. Recuerda por tanto de donde has caído. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Porque si no vendré sobre ti. Y quitaré tu candelero de tu lugar. Si no te hubieras arrepentido. Mire lo que le dice a la iglesia de Éfeso. Que dejó su primer amor. ¿Cuál es el primer amor que habla la Biblia? Cuando usted se convirtió. Usted amaba la oración. Amaba los ayunos. Estaba en todas. Amaba salir a evangelizar. A regar tratado. Pero ya hoy la gente ya no quiere regar un tratado. Ya hoy la gente no quiere ayunar. No quieren orar. No quieren predicar. Ya no quieren hacer nada. Ese es el duro mensaje que el Señor le da a la iglesia. Que dejó su primer amor. Y le dice. Recuerda por tanto de donde has caído. Y dice. Recuerda de donde has caído. Y arrepiéntete. Le dice. Recuérdate de donde tú has caído. Y levántate. Arrepiéntete. Vamos a ver qué le dice a la iglesia de Pérgamo. Mire. A la iglesia de Pérgamo. Le dice. Por tanto arrepiente. Pues si no vendré pronto sobre ti. Y peleará contra ello. Con la espada de mi boca. Le dice a la iglesia de Pérgamo. Que se arrepienta. O si no el Señor va a venir. Y va a pelear contra ello. A la iglesia de Tiatira. Le dice. Esa es la iglesia de Tiatira. Le dice una palabra aquí. Que el Señor va a robar en cama. A lo que se hacen apóstoles. A lo que tienen ahí a Jezabel. Y a lo que adulteran la palabra. Le está diciendo. Que lo vas a tirar en cama. Porque no se arrepienten. Ya aquí el mensaje a Saldi. Le dice que se arrepienta. Porque tiene nombre de que vivimos. Están muertos. A la iglesia de la odisea. Le dice. Yo conozco tu sobra. Que ni eres frío. Ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio. Y no frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca. Le dice. A la iglesia. De la odisea. De los tibios que hay en la iglesia. La gente que está cogiendo de relajo el evangelio. Hay muchos que están cogiendo el evangelio de relajo. Ellos creen que están haciendo un bien. Y se están engañando a sí mismos. Y Dios los va a llamar a cuenta por eso. Si nos ponemos a leer la Biblia. Vamos a encontrar. Mira. A la iglesia de fe. De Filadelfia. Le dice. A que yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Para que ninguno tome tu corona. El verso 10. Le dice. A la iglesia de. Filadelfia. Por cuanto ha guardado. La palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré. De la hora de la prueba. Que ha de venir. Sobre el mundo entero. Para probar a los que moran. Sobre la tierra. Eso a la iglesia de Filadelfia. Que le está diciendo. Que Dios lo va a guardar. Está hablando de la iglesia que se guarda. Aquello que mantiene la verdad. La palabra. El evangelio. Le está diciendo. El Señor ahí. Que Dios lo va a librar. De la hora de la prueba. Que viene para el mundo entero. Es decir. Que si nosotros guardamos la palabra. Esperamos en el Señor. Dios nos va a librar. De los juicios que vienen sobre la tierra. Para aquella gente. Que creen que la iglesia pasará. Por la gran tribulación. La iglesia. Yo soy de los que retengo. Que la iglesia no va a pasar. Por la gran tribulación. Con este solo texto. Yo lo de. Yo lo confirmo. Le dice a la iglesia de Filadelfia. Con este solo texto. Le puedo confirmar. Que la iglesia no pasará. Por la gran tribulación. Se lo voy a leer otra vez textualmente. Que dice. Apocalipsis. 3. 10. Por cuanto has guardado. La palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré. De la hora de la prueba. Que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran. Sobre la tierra. Verso 11 dice. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tiene. Para que ninguno tome tu corona. Verso 12 le dice. Al que venciere. Yo lo haré columna. En el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Veiga. Y escribiré. El nombre. De mi Dios. Y el nombre de la ciudad. La Nueva Jerusalén. Está diciendo que Dios. Va a escribir en nosotros. Está hablando de. De su sello sobre nosotros. Ahí está diciendo. La cual desciende de los cielos de mi Dios. Y un nombre nuevo. Te van a cambiar el nombre. Por ejemplo. Ya yo no me voy a llamar Ramón Lara. Me van a poner un nombre angelical. Ahí dice. El que venciere. El que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice. A la silencia. Nos está mandando a los señores. A perseverar. A la iglesia de Filadelfia. Le está diciendo. Persevera. Le está diciendo. Yo te voy a guardar. De la hora de la prueba. Que viene sobre el mundo entero. Le está diciendo. Yo te voy a dar un nombre. Voy a escribir el nombre de mi Dios. El nombre de la Nueva Jerusalén. En ti. Estaba ahí. Te está diciendo. De ese sello. Es como un alta de nacimiento. Dios nos va a votar como sus hijos. Y allá estaremos con Dios. Por toda la eternidad. Mire eso. Hay que pelearlo aquí. Así que cualquier Pablo dijo. Si algún ángel. O alguien. Predica otro evangelio. Diferente al que yo he predicado. Sea anatema. Hebreo capítulo 2 dice. ¿Cómo escaparemos nosotros. Si descuidamos una salvación tan grande? Así que usted tiene la responsabilidad. De luchar por el evangelio. De clamar por el evangelio. Predicar la verdad. Duélale a quien le duela. Predique a Jesucristo. Porque la venida del Señor. Está muy cerca. Hablando de esto. Voy a ver si tomo unos días. Para estudiar el libro de Apocalipsis. Ahí con ustedes. Ya sea aquí o en TikTok. Para analizar el libro de Apocalipsis. Y nuestra vida espiritual. Y cómo debemos estar listos. No hay que prepararnos. Hay que estar listos ya. Porque en cualquier momento. El Señor viene. Dios bendiga a nuestra hermana Lisa Quino. Morales. Desde Puerto Rico. Que nos está mirando. Qué bueno que la tormenta no causó tantos estragos. A pesar de que hay mucha inundación y todo. Pero gracias a Dios todo pasó con normalidad. Reina Peña. Dios bendiga. Amén. Pues bien. El Señor nos llama a estar preparados. Mi gente. Mis amados hermanos. Porque la venida del Señor está cerca. Hay que anunciar la verdad. Hay que predicar la verdad. Hay que hablar de la Biblia. De la Biblia. Predique lo que dice ahí. No predique otra cosa. Lo que dice ahí. Que eso. Es lo que llevará a la gente. A la salvación. Y a tener un encuentro genuino. Con Dios. Así que Dios. Me los bendiga. Estuvo con ustedes. Su hermano y amigo. Pastor evangelista. Ramón Lara. Y hasta otra próxima. Transmisión. Shalom. Dios le bendiga a mi gente. Y Dios bendiga. A todo aquello que tuvieron conectado ahí. A todo aquello que tuvieron conectado ahí.